Muy buenas noches, rockeritos, rockeritas, ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número dieciocho, ya de la segunda temporada, a punto de cerrar temporada, con charla entre guitarristas, en esta ocasión, con un gran, gran, gran guitarrista, Jean Paul Bidois in the house. Muchas gracias, Charlie, mi merenito, muchas gracias. Invitados, hermano, invitados, no, pero que decimos invitados, invitadas a Sasso, bienvenido, ¿Cómo has estado, mi Jean Paul? Cuéntanos un poquito, introdúcenos al mundo de Jean Paul, ¿Quién es Jean Paul? Brevemente para iniciar el programa, hermano. Gracias, mi Charlie, pues antes que nada, un saludo también a Marianito, que no hace mucho que no nos vemos, pero bueno, por lo menos hemos estado dentro de toda esta pandemia. Ahí en contacto. Exactamente, en contacto, pasándonos tips, preguntitas, cualquier duda que tengamos, siempre nos estamos ahí ayudando. Y gracias también, Charlie, por la invitación y por tener estos, pues, espacios para poder platicar un poquito y que se nos olvide el momento por el que estamos pasando, que ya sentimos que falta poco. Es correcto, como que de alguna manera. Ojalá ya vaya de salida. De alguna manera ya vemos como el cuello de la botella, ¿No? De este, de esto que está pasando todo raro en nuestro. Exactamente. En nuestro mundito. Oigan, acuérdense, pueden desactivar los subtítulos que veo que siempre dan lata ahí en la, en los tres puntitos que están por ahí arriba de Marianito, ahí pueden desactivar los subtítulos. Y pues listo, bienvenida Elodia, ya se reportó Elodia, gracias por estar, gracias por reportarte. Y pues vamos a empezar, ¿Cómo te fue a ti, Marianito? Cuéntame en tu semana, dos semanas que no te vi, hermano, también. Sí, ya sé, ya sé. Pues en friega, porque ya ven que, pues, de hecho, mi último programa este. Ay, vamos a despedir a Marianito. La neta, estuve bien, estuve bien poquito y me fui un chinga, ¿No? Pero, pues bueno, lo que pude estar, lo disfruté mucho. Gracias, amigos, también gracias a algunos que no puedo estar hoy. Pero, pero bien, pues, en friega, porque sí tenemos que desocupar acá, tengo que cambiarme, ya moví también todo el estudio para donde estaba, que era mi casa, mi casa de familia, de mi familia en satélite. Y este, y pues con un chingo de calor, no he podido dormir bien, porque mi calor, con calor está cabrón dormir. Oye, y aparte, y aparte, ¿A dónde te vas a ir? A más calor. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, está cabrón, pero bueno, al menos allá hay mar. Ahí está, el saludo de la talis. Ah, muy bien, excelente. Es que. La tal. Híjole, ahorita voy a hacer un meme con tu cara, vas a ver. Qué padre, qué padre. Pues bueno, ya estamos, dice Hatz, soy tu fans, saludos máster, supongo que habla de nuestro invitado a Sasazo, Jean Paul. Hatzin Khan, ¿Lo conoces, hermano? Batacote, por cierto, aquí en el circuito de de cobereros de la de la cuadra de la zona norte, digamos. Eso. Eso. Vamos a empezar. ¿Qué te parece, Marianito? Si si arrancamos con las preguntas, las preguntas vamos a decir indiscretes, ándale, incómodas a mi queridísimo Jean Paul. ¿De qué número calzas? No, no te creas, hermano. Vamos a empezar, mi Jean Paul. A ver, cuéntanos un poco quién es Jean Paul Bidó, pero desde la perspectiva cronológica del principio de tu carrera musical, no sé si te acuerdes de tu primero academia de música, tus primeros estudios, tu primer maestro, ¿De dónde viene Jean Paul Bidó musicalmente hablando, académicamente hablando? Sí, claro, mi Charlie, Mariano, pues, pues mira, este, obviamente, pues estudié la la kinder, primaria, secundaria, mi papá es arquitecto y mi mamá es educadora, mi papá, pues bueno, siempre en tu casa había una guitarra acústica de paracho, mi mamá, pues cantaba. ¿De dónde son las buenas? Exactamente. Pues ellos son muy buenas personas, gracias a Dios, soy muy orgulloso de, pues de tener a mis padres, todavía con vida, gracias a Dios, y las personas que los conoce, siempre hay un buen comentario hacia ellos, porque son personas divertidas, chistoso, mi papá, pues, truquero, mi mamá también canta, baila, y siempre, pues, pues, se la pasan bien cuando, cuando tengo la oportunidad de compartir mis papás con mis amigos, y pues bueno, yo empecé a agarrar la guitarra inconscientemente, que lo juro que ni siquiera lo tenía planeado, ni siquiera fue que mi papá me sentó y me dijo, a ver, es así. Más bien yo la empecé a agarrar, como les dije, inconscientemente, y mi papá, pues, era muy fan de los, guitarra fácil, siempre tenía sus alerones, alterones así, pero, súper cañones, y, pues, yo los empezaba ahí a ver, y, pues, tenían, ya sabes, numeritos, y agarrabas el acorde, sin pensar que yo me iba a dedicar a eso, te lo juro, o sea, fue una cuestión, a mí me gustaba mucho también el fútbol, y, bueno, ahorita no he jugado, pero también me gusta mucho el fútbol, y siempre traté de, en la escuela a jugar, y, y de repente, pues, como que empecé a sentir, pues, una facilidad de, 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 pues, de tocar, ¿no?, como todos, al principio, la guitarra es un instrumento muy, yo creo que debe ser de los instrumentos más nobles, que, sabiendo, pues, un acorde, dos acordes, el famoso chintata, ya estás tocando una rola, ¿no?, y no implica. Correcto, correcto, correcto. Que estudiar una escala, o, o digitación, ¿no?, digo, cualquier persona, cuando dicen, bueno, es que mi hijo toca la guitarra, digo, pues, sí, ya después, cuando estudias, y cuando te das cuenta de todo el mundo que hay de, de estudiar, de la, de armonía, y de cosas, pues, te das cuenta de que, ay, no, nada más toca mi hijo la guitarra, pues, pues, la toca ahí, pero falta todo el proceso, pues, de, de estudiar. Claro, claro, no es como, como, me da mucha curiosidad la pregunta que te hace la gente, eventualmente, cuando, o en cuánto tiempo voy a poder tocar, maestro. Exactamente. Todo así de, ah, pues, depende, amiguito, si quieres tocarlo, o sea, la melodía del himno a la alegría, pues, como unas tres semanas, pero el concierto de Aranjuez, pues, como 15 años, ¿no?, mínimo. El chintato, hoy mismo sales tocando ya un... Exactamente, exactamente. Ah, como parece, un regaloca tocándolo. Ja, 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 ja. Exactamente, hermano. Oye, ¿y Jan Paul da clases, Jan Paul? Sí, mi Charlie, o sea, digo, no soy un pedagogo, digamos, en forma, si he estudiado yo también retomando un poco lo que dije mi primer maestro fue un guitarrista que se llama Martino, Martino Schramm él está ahorita en en Querétaro pero él me abrió pues todo el mundo que yo no conocía, yo tocaba lírico, yo tocaba literal do mayor y pues tú sabes que a veces uno ya para llegar a tocar pues ya profesionalmente y todo tienes que dar un salto de estudiar, no te puedes conformar con eso porque si no creo que no la vas a armar entonces era mi vecino él venía del MI del GIT de Los Ángeles y él me empezó a no me cobró ni una clase te lo juro, fue una cosa que me cayó del cielo Martino desde ahorita él me enseñó todo lo que estaba aprendiendo incluso él estaba tomando clases con Ernesto Cortázar que para mí es uno de los mejores guitarristas de México él está en Suiza o en Suiza si no me equivoco y después yo tomé clases ya directamente con Ernesto pero él tomaba clases con Ernesto y casi casi todo lo que me dio aprendía con él me lo enseñaba a mí más todo en realidad me empezó a desde cero así porque porque es lo mayor porque es un primer grado porque es un segundo grado porque es un tercer grado los modos los arpegios los poliarts etcétera cuando me enseñó eso pues puta descubrí unas cosas bien bien padres bien bonitas él en ese entonces él estaba tocando con con Junas con Paulina Rubio con Mercurio wow y él él me como que él sintió que yo tenía un hambre de pues de entrarle al mundo de la música te digo sin saber que yo me iba a dedicar a eso pero pero sí sentí una necesidad de aprender y de y de superarme que fue cuando cuando empecé a tomar clases con con él que se le cruzó un día un este un show con creo que con te digo con Junas con Paulina Rubio no me acuerdo con quién estaba y me dijo Jan Paul te avientas con Mercurio yo tenía 17 18 años creo si no me equivoco sí 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 y dije puta pues esta es mi oportunidad no entonces pues me enseñó todo yo compraba así como como fan de él que sigo siendo su fan la misma plumilla que su misma pedalera que su misma guitarra yo quería ser como él no porque él era yo lo veía como un ejemplo muy cañón aparte que toca muy cañón impresionante él está también en un video que hice de que reuní 19 guitarristas fueron los que se sumaron yo convoqué a muchos pero fueron los 19 guitarristas que se que se sumaron y Martino está ahí tocando en un tema que bueno más bien en un en un cachito de lo del solo y bueno toca impresionante y pues desde ahí empecé este Charlie Mariano a conectarme creo que todos tenemos una oportunidad en esta vida y esa me la dio Martino que yo no la quería desaprovechar entonces había un solo de una baladita de no se acuerda no me acuerdo que pues ese solo lo estudié como cien mil veces en la madrugada que para que cuando llegara ese momento en el palenco no me acuerdo donde toqué con ellos porque trabajé muchísimo con ellos porque él me dejó ya después me dijo no Jean Paul sabes que gracias a Dios estaba mal en el bajo estaba un tecladista llamado Toby y no me acuerdo quién entonces ellos pues dijeron no pues Jean Paul gracias a Dios lo hizo bien y con orgullo lo digo porque uno tiene que saber cuando uno toca bien y cuando toca mal y cuando se prepara exactamente no puede decir que toqué bien y él solo la regaste o te equivocaste pues no entonces desde ahí también uno crea una credibilidad como persona como músico que tú debes de tener una credibilidad también por ti de saber qué puedes tocar qué no puedes tocar y con orgullo digo que esa vez fue desde ahí me seguí con Mercurio y pues de ahí ya gracias a Dios me ligué con con las otras personas que trabajé qué chulada no pues bueno y es que sí es muy importante es muy importante siempre o sea como dices Gordo creo que todos hemos pasado por eso de que a donde te inviten tienes que siempre hacer lo mejor pulir tu trabajo lo más 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 que puedas porque exactamente hay más gente involucrada finalmente si la banda opina algo malo del suplente tú sabes que va porque no siempre está el que te manda exactamente y si tu banda o de quien estás o bueno todo el grupo en sí dice bien pues la neta él lo hizo súper bien y todo pues es que te vas ganando te vas abriendo puertas y la vas haciendo súper bien qué bueno Gordo digo lo comparo ahorita como un virus desgraciadamente como un coronavirus yo toqué con tres personas bajo batería y teclado de esos tres pues ellos tienen otros grupos tienen otros tres más de aquí otros tres entonces te vas desparramando y así es como se hace una cadena pues de amigos porque al final de cuentas pues todos nos conocemos o sea es el medio musical pues también es amplio pero creo que todos nos conocemos todos sabemos quién hemos estado con quién que toca que no y lo importante de esta carrera es también tener un hacer tu trabajo lo mejor que puedas y tener una buena impresión para que te mantengas lo más esencial y gente que se pueda exacto esta es una pregunta interesante que me gustaría hacerte dentro del mundo del high gun que es este mundo de los músicos que tocan con artistas y todo este qué consejo podrías darle por ejemplo a las nuevas generaciones de guitarristas o qué es lo más importante que ellos deben de buscar para lograr tener trabajos como estos que tú has tenido la fortuna de tener gracias Michale pues mira no tengo la varita mágica como para decir hagan esto o no hagan esto pero como siempre los digo en las prácticas cuando me preguntan este tipo de preguntas yo les digo no es que yo tenga la razón ni es lo que deban hacer pero lo que yo les digo es lo que a mí me funcionó depende de cada quien o si quieren seguir también hacerlo yo creo que la música es tan bonita que a veces la gente está medio en contra de es que tocan con artistas y lo que no pero yo creo que el combinar un poco todo creo que es parte de esta hermosa carrera que gracias a la música tengo aquí tu casa en mi departamento gracias gracias hace tres años y es a raíz de la música pues he conocido casi todo el mundo gracias a Dios he bajado por por muchos lugares he tocado muchos lugares también importantes y este y yo creo que prepararse bien y tocar muchos géneros creo que la base es eso tocar muchos géneros aunque a mucha gente a lo mejor no le gusta y no está en sus planes yo yo si lo hice y yo lo hago y gracias a eso he tenido mucho trabajo gracias a Dios he grabado muchos discos y he tocado con mucha gente que no tiene nada que ver uno con otro son géneros totalmente diferentes de tocar con Tom Coster o Pepe Hernández Pedro Julio que son proyectos que implican mucho pues estudio no son fáciles son monstruosos claro oye y es un es un mito o realidad la situación que alguna vez Paquito Erdejón que estuvo en el programa abordamos esa temática sirve la teoría musical es decir leer o no sirve de nada al final cuál es tu perspectiva como músico de sesión como músico de estudio por ejemplo gracias Charlie yo creo que sí hay un porcentaje que sí se debe saber yo yo no soy un lector a primera vista sí sé leer sí sé leer este pues casi todos los shows que he tocado siempre va a haber una partitura no me lo sé de memoria siempre los estoy viendo por ejemplo entré con Cristian Castro antes de la pandemia pues no solo los solos te los aprendes esos solos tan bonitos que hizo Kiko Sibrián que hizo Tobi claro sí sí me imagino que hizo Dan Warner esos solos pues te los aprendes porque pues bueno para leer eso pues no creo además si lo estoy leyendo todo lo que es la armonía los cortos los eventos si hay un ligadito sí el cifrado y la estructura digamos de la rola eso es estándar yo sinceramente me clavé más desde que conocí a Martino en exprimirle todo el conocimiento de ejecución de interpretación de lenguaje de fraseo más que de leer ¿no? exacto es que eso es algo muy importante o sea de hecho muchos artistas en realidad aunque digo mal o bien hecho no congenian mucho con la idea del músico que solamente está leyendo perfectamente si tú quieres pero no demuestra nada ¿no? o sea es una pared atrás nada más y se van muchísimo más con la gente que les ayuda a estar en el show ¿no? exactamente que por ejemplo que obviamente hemos visto a Jean Paul en muchas ocasiones en muchos shows y todo que finalmente pasa cotorrea con los artistas es algo muy importante porque también a veces los artistas se llegan a sentir solos también ¿no? necesitan una banda que le respalde y si tienes toda una cámara de músicos atrás que está sonando de poca madre pero sí debe de haber esa ejecución esa interpretación ese performance ¿no? digamos o sea al final el músico no se debe olvidar que también es parte de un de un show de un espectáculo sí yo creo que como me lo preguntaste yo creo que sí hay un porcentaje no sé cuál sea pero pero yo creo que sí es importante pero pero sí yo más bien como les dije me clavé un poquito más en tratar de tocar mejor cada vez y al final de cuentas cuando mandas un currículum o cuando mandas alguna cuestión para un patrocinio o algo no mandas un un video de lectura mandas un video de ejecución mandas un currículum de con quién has tocado con quién has grabado claro y básicamente eso pues toman en cuenta más eso que la lectura ¿no? yo respeto a los lectores que son una bestia y los admiro y todo sí yo me clavé más a tocar mejor que la lectura pero sí es importante y sí sí hay que tener conocimiento no es que no no es que la olviden pero sí que sí sepan por lo menos pues ya al mínimo un cifrado creo que es lo básico sí sí claro 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 bueno pues vamos a empezar ¿qué te parece mi queridísimo Jean Paul? con para la gente que no tiene gusto de conocer tu trabajo vamos a una de las piezas que nos mandaste de hecho vamos a empezar con la más suavecita ahorita al regreso nos cuentas un poquito de esa historia que creo que que en realidad más bien es no tan suavecita en cuanto a rítmica y género y todo esto sino vamos a ver Cuba Libre ¿te parece? perfecto y ahorita nos platicas un poco el nombre de la canción de dónde viene obviamente nos decías tras bambalinas que fue un viaje que realizaste por allá y a ver qué tal es un país que no conozco pero sería súper interesante conocer pues bueno vamos a empezar con el material auditivo mis queridísimos rockeritos y vamos a descolgarnos con esta gran 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 rolita de mi queridísimo Jean Paul titulada Cuba Libre y por ahí se empieza a escuchar ¡Gracias! 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 que encanto hermanito, que coche no, no, aparte por ahí Elodia nos comenta que hermosa guitarra aparte, no, 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 a ver, platícanos un poquito de la rola, de la producción quien grabó, cuéntanos, cuéntanos mi queridísimo Jean Paul mira, retomando un poquito dentro de todo, creo que también el hecho de tocar con artistas y todo se gana muy bien y creo que también dentro de todo lo interesante que puede hacer, tocar con artistas, creo que también es padre poder sacar tu material que también tengas un nombre dentro de todo este este gran ámbito musical que puedas tener tu material sacar tus influencias, tocar como hace rato antes de entrar al aire, hablamos de todas mis influencias, a mi me gusta el smooth jazz mucho, me gusta el funk me gusta el jazz fusion, me gusta el pues ya, más bien son como esos géneros los que me gustan los que más me gustan oye, aprovechando aprovechando el ímpetu que guitarristas son los que admirabas de joven o ahora claro pues mira conocía cuando se podían escuchar los discos en mix up te acuerdas que llegaba ándale que te ponías los audifonitos para escuchar un disco sí aunque no lo crean ahí fue mi primer acercamiento para escuchar una banda que se llama tribal tech que wow mis bandas pues bueno sigue siendo aunque ya no esté ya no está vigente ni nada pero pero esa banda fue la que me pues me cambió también un poco la música creo que todo el mundo pasamos por pues escuchar el glam rock de slash de metálica todo eso creo que todo el mundo lo tocamos y no quiero desmeritar ese género pero había otro mundo que era que era este que conocí donde realmente pues hay guitarristas obviamente que eran los que a mí me llenaban más y en ese disco yo conocí a Scott Henderson en un disco que estaba ahí mix up de promocionando y pues desde ahí me hice muy fan de él y sigo mucho pues su carrera estudié muchas cosas de él muchos videos muchas canciones muchas frases muchas cosas que él que él me él estuve viendo y él fue de los que más me influenció y me sigue influenciando en ese disco está Gary Willis está Scott y Kirk Covington que bueno también gracias a Dios por cuestiones del destino Scott Kinsey fue el que mezcló mi disco y que masterizó que estaba en ese disco es lo que te iba a decir él estuvo él estuvo involucrado en tu disco y grabó también entonces voy a decir Mariano tú sabes que este medio de la música de repente no sabes con quién vas a tocar el día de mañana exacto vas a topar en un bar va a ir a verte o lo conociste ahí entonces pues bueno así fue así fue como como grabó mi grabó mi disco y lo masterizó lo mezcló Scott Kinsey así que entre él entre muchos yo sé que pues cada uno tiene sus gustos pero los que realmente sí me influenciaron mucho y los que yo sigo mucho obviamente pues es Scott Henderson me gusta mucho Mike Stern Oz Noi pues bueno Alan Holsworth más descans estudié unas cosas de Pat Martino que me gusta me gusta el jazz yo no soy jazzista no me considero un guitarista de jazz sí sé sí puedo tocar a lo mejor un estándar que me sepa y sí sí tengo conocimientos de cómo poder improvisar sobre la armonía y todo pero no me considero un guitarista de jazz me gusta más el smooth jazz es muy amplio es muy amplio el mundo de jazz en realidad siento que es es muy amplio como dices y aparte implica mucho estudio también tú sabes que el viajar con estar con un artista te absorbe mucho tiempo y casi casi con los tiempos libres que tienes los quieres usar para dormir entonces pero bueno hay que estudiar parte de esta bonita carrera y prepararse así que pues bueno esta canción se llama Cuba Libre esta canción es de un amigo mío que se llama Julio Quevedo que es un gran músico cubano arreglista pianista impresionantemente y y él en algún momento me dijo que si le interesaba le interesaba grabar este tema claro que lo escuché y me mató la canción es de él el autor y bueno pues en mi disco en mi disco oye me da curiosidad cómo te le enseño él hizo la melodía con el piano te dio el papel y o cómo fue que él te le entregó él es pianista él hizo una maqueta por lo arreglar siempre sus producciones y todo hace una maqueta y las hace super cañonas y las hace friega loca y si la melodía era como con un pianito como un lead ahí pero me dijo la serie de pinga creo que esa canción con la guitarra va a sonar de pinga y la verdad es un smooth jazz y la verdad muy tranquilo en esa canción y en mi disco bueno el único baterista que grabó es Alex Gómez que hablábamos hace ratito de él él grabó las baterías la percusión la grabó Armando Espinosa pinaquita que gracias a Dios buen pinaca el COVID y está sí que estuvo muy malo ¿no? qué bueno pero qué bueno que ya está bien que salió claro salió muy bien el bajo ahí es Pepe Hernández los dos bajistas que grabaron en mi disco fue Pepe Hernández y Federico Barragán y Federico ¿no? cada uno en su rollo los que yo los que yo consideré que podían darle el toque que yo quería les repartí digamos cuatro canciones y cuatro canciones son ocho canciones y pues bueno cada uno tocó impresionante el solito que es como unas voces ahí lo hizo ese me encantó ese sampleo sí 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 la voz la voz es de algún familiar alguna groupie hermano este un teclado ahí de Jorjito Pacheco y bueno tocó Jorjito Pacheco la batería Alex el bajo Pepe y bueno el video me fui a fui a grabar al grabar la Cuba fui una cuestión con unos amigos acompañarlos y aproveché para grabar ese video lo grabé con mi celular aunque no lo crean oye eso yo todavía no lo concibo o sea no sé cómo le hiciste porque sí gran calidad o sea se ve muy bien se ve muy bien de hecho yo yo lo escribí ya en pool alguna vez cuando lo vi le dije güey se ve súper bien la cámara más bien no la cámara porque no sabía le dije la fotografía está súper buena me dijo güey lo grabé con el iPhone con el iPhone 24000 y es el iPhone 7 güey o sea ni siquiera es como de los nuevos bueno en ese entonces estaba el 8 creo el 9 no sé el iPhone 7 o sea realmente fue eso bueno el que me grabó fue Matías si lo conoces claro claro porque bueno iba con él y él pues me grabó pero fue con mi teléfono yo tenía todo el material y después un viaje que fui a Mérida con nuestro amigo Jules él me ayudó pues a editarlo y le hizo ahí como un corrección de color para que la vanita unos retoques profesionales no bueno pero lo importante lo importante de este tema vaya es bueno mencionarlo que que lo importante es hacer contenido no lo importante digo no malo no finalmente siempre hay que tener las herramientas pero si puedes hacer algo con lo que tienes que sea muy muy que salga algo muy bueno de buena calidad vaya pues hay que hacerlo no o sea ahí está la prueba no vaya esto más es una prueba como de demostrar que realmente puedes hacer cosas grandes con poco no a veces menos es más también exactamente la verdad pues también tener un material en cuanto de tu disco que esté plasmado mi disco tiene ocho temas es un cover el único cover que tiene bueno es Europa Europa de la que grabó Carlos Santana que el autor es Tom Koster con Carlos Santana que también tuve pues la bendición y el honor de conocer a Tom Koster y tocar con él eso es una chulada una chulada y Alex lo cuenta la verdad Alex Alex cuenta como conocí a Tom y está padre es un es un como lo conoció él iba él iba caminando en la playa en Puerto Vallarta o por Nuevo Vallarta no sé qué y estaba tocando Tom Koster en un lobby él vive en San Francisco y cuando hace frío en San Francisco él tiene un condominio en Nuevo Vallarta entonces él pues toca ahí de repente en un lobby muy tranquilo o sea imagínate la banda de Tom Koster es Frank Gamble Steve Smith y no me acuerdo quién o sea es una onda fusionera muy cañona pero él se va allá y lo conoció Alex porque iba caminando y lo anuncian con ustedes Tom Koster no sé qué entonces Alex va dice Tom Koster no mames ¿será? ajá ¿no? entonces impresionante y ahí este pues como de de un grupo no sé qué y Alex pues se subió así te lo juro con permiso ¿sí? ¿me puedes acompañar? claro ¿cuál canción? no sé qué y rájale entonces pues desde ahí se hizo muy amigo te lo juro por Dios se hizo muy amigo de Alex Tom Koster ya tiene debe tener unos setenta y tantos ¿no? claro pero bueno a Alex Gómez pues lo vio como un no sé un sobrino un nieto un hijo que chido Tommy Koster ¿no? el productor de Eminem y de muchos este grupos no además yo alguna vez me metí a ver la discografía por ejemplo de Tom Koster y bueno obviamente de que sus discos los ha grabado con unos monstruos fíjate ahí está por ejemplo Scott Henderson también grabó con Scott Henderson y hasta con obviamente mucha gente conoce a Jordan Rudes hasta con Jordan grabó entonces es es un monstruote ese güey yo en realidad no sabía hasta que tú nos enseñaste lo de lo de Europa y todo digo uno comúnmente sabe que que la ejecutó Santana ¿no? Europa ¿no? pero hasta donde yo sé él fue el que le dio ese sonido a esa rola ¿no? o sea el intérprete Santana pero es rola de Tom Koster claro hay con las personas que no conocen a Tom Koster los que nos están viendo métanse a YouTube pónganle Tom Koster Europa para que realmente vean si Santana la tocaba con un feeling y con un corazón tan grande de interpretación con Tom Koster se les van a parar los pelos porque Tom Koster la toca impresionantemente con un sentimiento aparte le hace otra intro le cambia la armonía y todo entonces pues bueno el disco te digo Tom Koster toca en este tema yo le mandé un mail le dije Alex vamos a mandarle un mail yo la toco desde años incluso la canción de mi disco empieza con esa canción encontré un cassette que yo la tocaba pues como Dios me dio a entender horrible pero le puse un efecto como de acetato y así empieza la canción con esa versión original mía nada más la intro cuando tenía 16 años después pues la hago un poquito más smooth y le mandamos un mail a Tom Koster preguntándole y diciéndole que que le había hecho yo una versión con todo respeto con toda humildad que si le gustaría grabarla entonces pues para mí imagínate era algo que no manches que ni siquiera estaba en mis planes de vida que el autor de Europa la grabe en tu disco y pues no manches entonces pues gracias a Dios acepto y todo agarré un avión me fui a Guadalajara pasó Alex por mí de ahí nos fuimos a Vallarta llegué con mi interfaz y mi computadora ya tenía pues bueno ya la sesión ya lista y ahí lo grabó con su con su Korg él tiene hay un preset de Korg que dice Tom Koster imagínate ya ese nivel que no bueno si 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 claro que tengas ya un preset que diga Tom Koster no manches pues ya creo que ya hasta Korg dice no pues este este brother está cañón entonces él grabó en mi disco y pues la verdad bien contento y bien agradecido con Dios de que a veces te pongan en el camino a gente que ni te imaginaste claro así la música tan linda y tan padre pues de conocer a tanta gente entonces este pues nada preparando el otro voy lento pero seguro el otro disquito si Dios quiere ahí voy poco a poco pero pues con calmita super que bonito gordo que bonita historia totalmente la parte de donde pues muchos no sabíamos me incluyo que la canción en ni siquiera era de autoría de Santana fíjate yo siempre pensé que era como una secuencia armónica vamos a decir que Santana pues de alguna manera dominaba y se puso a improvisar sobre ella y generó la melodía la tan famosa melodía pero entonces toda la rola es de este de este gran Tom Coster en realidad en la partitura está Carlos Santana y Thomas Thomas Coster obviamente conociendo a Tom Coster el monstruo que es de músico y como la toca con Santana y bueno pues le enseña una canción y te dice no manches yo la quiero grabar y todo entonces pues soy el famoso tú eres el autor pues vamos a complementar y que sea una coautoría y que yo te voy a hacer que ese estándar debe ser el más tocado yo creo que en el mundo yo creo uno de los de los más tocados ¿no? si efectivamente entonces pues pero si es una coautoría Carlos Santana con Thomas Coster pero bueno yo le hice una versión obviamente más smooth no tan baladita pero pero bueno le gustó y está plasmado ahí su solo y me aviso yo luego chocó y a ti imagínate eso me voló la cabeza un poco ahí tengo unos videos con Tom Coster espero a lo mejor en algún momento hacer un video de Europa y a lo mejor ponerlo ahí a Tom cuando está grabando ese solo y pues poderlo subir para que pues de recuerdo para nosotros ¿no? entonces pues gracias a Dios grabó Tom Coster grabó también Ludovico Bañones lo invité hicimos la gira de es un maestro también impresionante pues de la guitarra que como les decía hace rato la vida y la música está llevando conociendo gente los ves en la tele yo veía Ludovico con Alejandro Sanz y dices no manches este Ludovico con su Parker Fly y de repente pues bueno me contactan para hacerlo de Bisbal y él viene de director igual que David Palau fueron los dos justo vinieron en diferentes épocas y los dos han estado aquí en tu casa en su casa aquí en mi estudio tengo muy bonita relación y el honor de haber compartido una gira pues con los dos con el mismo artista pero en diferentes épocas con David Palau y con mi querido Ludovico Bañone es correcto hermano pues bueno vamos a vamos a abordar tantito a la parte técnica ahora fíjate en el siguiente bloque me gustaría que nos platiques un poquito sobre sobre cuestiones de producción sobre cuestión de de ya estudio y entrar como en materia de de la cuestión de de grabación de de tu de tu lado como decías al principio cuando estabas ajustando volúmenes de tu mano de ingeniero ¿no? entonces vamos ahorita nos vemos con el con el con el con el con el ingeniero ahora sí vámonos con una que me encantó a mí desde que nos la mandó nos hizo favor de compartirlas fonkeando ahorita al regreso nos cuentas un poquito de de esta rolita pero pues vamos vamos a a conocer un poquito de aquí es es el mismo disco obviamente exactamente y ¿quién grabó en esta en esta rolita? en esta rolita pues bueno grabó la batería igual este Alex Gómez en el bajo ahora cambiamos a Fede Barragán en el piano grabó Jorge en la percusión ahí sale mi querido Pinaquita también Metales Irá Marencibia Alfredito Pino y Pedro Julio Ecles la cubaniza ahí ya sabes a todo lo que da este y bueno ya creo que ya incluso todos los que salen en el video todos grabaron el disco menos Alfredito Pino no pudo porque estaba con Natalia Lafourcade pero me hizo el gran de grabar el video incluso este pues creo que por ética no está padre que que vayas tú a grabar un video de un solo de trompeta o de algo que ni siquiera tú lo grabaste entonces lo que hice agarré la sesión de mi disco vino aquí Alex Guardiola que es también un tremendo trompeta cubano él grabó el solo y es el que se está haciendo el playback en el video para darle un poquito de su lugar porque creo que no está no es tan ético que le esté haciendo un playback de un trompeta donde él no grabó el disco entonces claro claro que gran detalle y que gran este anécdota para entender un poco de lo que sucede en lo que vamos a ver pues a mí mala para grabar un playback de una guitarra de un disco que yo no grabé pues como que está medio feo por más que te paguen bien o no entonces exacto mi mamá sale ahí como primera actriz la invité a que tuviera su ratito de actuación porque sale en el video regañándonos porque según estamos viendo pornografía y todos nos regañan si se lo vi y también me apoyó una marca mucho que yo soy pro a las marcas mexicanas siempre cuando me invitan o sale la cuestión poder apoyar una marca mexicana y que me puedan hacer un intercambio de algún producto con tal de yo promocionarlo o viceversa pues bueno fue en este caso Panam que son una marca mexicana de tenis que todo el mundo conoce que el 80% las personas que hacen esos tenis son mujeres y están trabajando un día entonces me apoyaron para ese video todos espero que les guste pues ya está es más se empieza a escuchar en este momentito ahí está vámonos con este videazo de John Paul nunca me imaginé verlos así te estás apagando bien y tú y tú y tú siempre el negro ya estoy cansada toda la vida los veo haciendo lo mismo ¿qué están viendo? ¿quién les ha enseñado esto? ya estoy cansada ya estoy cansada ya estoy cansada y tú y tú y tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ahí nomás, eh! ¡Ahí nomás! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo video! ¡Qué chulada, eh! Aparte, aparte la onda ahí de... Pues de por sí el funk nos lleva a querer acá mover el bote, esto tiene todavía más esa cuestión sabrosa. Oye, pues el video se ve que estuvo divertidísimo. Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Ya? Me ofreció... Estaba él trabajando en un foro que es obviamente, pues ese foro blanco y hicimos un intercambio también de ayudarnos en que yo le promocionaba un poquito ese foro y este... y nada, así la pasamos padrísimo. Contraté a mi hermano y a mi madre que hacen catering, cocina, ya sabes, entonces pues también fueron... Sí, a huevo, a llevar a toda la familia, a cambiar todos. Sí, nada, estuvo bien padre, bien divertido. No, aparte, ¿sabes qué es lo bueno? Lo que me gusta mucho, Gordo, que igual tú integras siempre toda la banda. O sea, es buen gesto también que jales como con toda la banda, que todos aparezcan. O sea, eso es... vaya, se llevan todos los créditos de todo lo que estás produciendo, ¿no? Yo creo que, pues así como tú y yo, que de repente, me acuerdo que un día me salgó aquí, iba para un show de Río Romero, y me había pensado que no tenía el digital. Ah, el Waves. Algo así, exacto. Unas rolas y tú, ven acá, y no, gracias, y pues de eso se trata un poquito la música, ¿no? De compartir, yo nunca la he visto como... Ni entre guitarristas, ni nada, el sol sale para todos, hay gustos para todos, entonces, pues ahí está plasmado un poquito dentro de la amistad, porque sí nos llevamos bien todos. Yo he grabado el disco de Alex, he grabado el disco de Pedro Julio, entonces ahora, pues me tocó un poquito ser la contraparte de eso, y ahora necesité yo que me grabaran mi disco, y todos accedieron así padrísimo, y todos están ahí, pues plasmados en mi disco, como yo en los suyos, y ahí estamos todos revolteando todo. Súper, ¿no? Hombre, está un excelente servidor. Y como lo platicábamos en el segmento anterior, mi Jean Paul, a partir de aquí vamos a platicar un poquito del otro Jean Paul, del Jean Paul productor, del Jean Paul ingeniero de estudio, etc. ¿Cómo es que después de ser un gran guitarrista llegas a este tipo de decisión de montar un estudio? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades? Cuéntanos un poco de esta parte de tu otro lado profesional. Sí, gracias mi Charlie. Pues mira, creo que el ir de la mano también en tocar con artistas, ¿no? Fui de la mano en que me hablaban para grabar, pues discos, ¿no? No como antes, pero en ese momento sí había, la industria pues estaba activa, grabando muchos discos, he tenido la oportunidad de grabar, pues gracias con los mejores productores. Yo sinceramente, el tema productor y el nombre productor creo que implica mucho respeto, ¿no? Y pues bueno, yo humildemente sí me considero productor porque pues produces una canción, sabes qué hacer en cada canción. Yo puedo hacer toda la canción aquí, pues con un poquito de batería, bajo, toco el piano, la guitarra y el hecho de hacer una canción tú solo, creo que en ese momento creo que te puedes pues nombrar productor y que tengas pues decisión para producir, ¿no? Que sepas darle para donde quieras, creo que en ese momento pues puedes llamarte productor, pero de todo, este, también le tengo mucho respeto al nombre de productor, pero bueno, en ese momento grabé con, pues con muchos productores importantes, ¿no? Como Martino Taño, que es un enorme productor, fue el que hizo el primero de Pancho Céspedes, que fue un trancazazo, pues ha trabajado con Lila Downs, grabé también con, bueno, con Lori Cheroni en Italia, fuimos a grabar con Matute, yo fundé esa banda con mi hermano y con Jorge D'Alessio y tuvimos la oportunidad de ir a Italia a grabar ese disco con Lori Cheroni, que también es un tremendo productor, pues también grabé con, pues que lo conocí en Cosmos, allá con Armando Avila, que también conocí a Armando allá, también grabé con Armando, nada más una cosa que me mando, con Juan Carlos Moguel, también grabé los discos de Yuri, Carlos Vaute, Bobby Pulido, con Jules, grabé Mercurio, grabé Dugali, Alex Sintek, no me acuerdo, o sea, grabé muchos, muchos discos, entonces, pues de la mano, con estar grabando, pues la inquietud de estar preguntando, y cómo grabas, y qué interfase usas, y cómo estás, oye, ¿puedo apuntar esto? Sí, claro, perfecto, entonces, eso lo viví inconscientemente, sin pensar en que después, digo, aquí es mi home studio, tienen aquí su casa, tengo lo básico, lo esencial, bueno, poder hacer una producción, que a veces me contratan más por gente que viene aquí a grabar, que por otra cosa, pero creo que es necesario, no, este es un estudio, pues bueno, sí lo acondicioné, con un ingeniero justamente ahí de Cosmos, y está bastante acondicionado, la gente que viene aquí, les gusta mucho, y creo que, pues sí es importante, importante tener conocimientos de, pues ahorita más de estudio, porque ya, perdón, ahorita, ya casi no voy a un estudio, bueno, es raro que vaya a un estudio, gracias a Dios, todo lo hago aquí, y creo que es muy importante tener ahorita tus herramientas aquí en casa, Mariano lo sabe. Claro, y más en este contexto. Mariano también es director musical, y en ese caso, la responsabilidad a veces, pues no es lo mismo que toque, toco la guitarra, ya no, pero en este caso, bueno, con Río Roma soy director musical, si sale una canción, pues tengo que hacer un papel, una guía, un cifrado para mandarlo, entonces tienes que estar activo. Si quiere venir José Luis a grabar una guía, pues también, si la sesión me la mandaron de Colombia, de Italia, de Miami, viene en Digital Performing, o viene en otro formato, pues tienes que pasarlo a así, y etcétera. Entonces, pues creo que va de la mano todo, ¿no? Yo no me dedico a la producción en sí, no soy, como te decía, le tengo mucho respeto, pero sí hago cosas, sí he hecho cosas, sí he producido cosas yo, y no las mezclo yo, porque también para mí eso también es un respeto y un trabajo que, pues zapatera tus zapatos, como dicen, yo sí grabo las guitarras, produzco lo que sea, pero pues mi sensei para la mezcla lo hace Jules conmigo, y de ahí mandamos con Pepe a masterizar. Entonces, cuando me preguntan, para hacer un tema, una producción, cuánto les cobro y todo, pues bueno, empezamos a hacer números, qué es lo que necesitas, si necesitas músicos en vivo, a qué músicos, bueno, con la mezcla y con el mastering. Entonces, pues bueno, he aprendido sobre la marcha, digámoslo así, mi Charlie, de llevar de la mano las giras, el estar tocando con artistas, produciendo, bueno, grabando mi disco, tocando mi disco también, porque también lo toco y lo he tocado en varios festivales, gracias a Dios, con el aprender a mezclar, a producir, y por eso aquí en tu casa, pues tienes que comprar ciertos aparatos que estés al nivel de un estudio profesional, porque a veces sí, se ha venido bastante gente aquí, importante aquí a su casa, y sí te juzgan más del equipo que traes, de lo que haces, oye, ¿con qué micro grabas?, ¿con qué interfase?, ¿qué preamp traes?, y las guitarras, ¿con qué micro? Entonces, pues hay que... Probablemente como tú lo hacías cuando eras aprendiz, ¿no? Y tú sabes que Mariano también lo sabe, que el invertir en comprar, esto es una inversión que, pues bueno, la recuperas a largo plazo, pero sí estás al nivel de, pues cuando vas a un estudio profesional cañón, que digas, ah, pues yo tengo el mismo micro, tengo la misma interfase, tengo el mismo ampli, y entonces, pues lo fui llevando de la mano, y creo que en este, y más en esta época, creo que sí hay que estar preparado, no nada más como guitarrista, sino también el poder hacer un opening, que pues gracias a Dios, la parte de Río Roma, la musical, lo musical lo hago yo, no sus canciones, le hago a José Luis sus demos, digamos, pero bueno, todavía no les produzco una rola, todavía no me han dado el cue, pero por ejemplo el opening, pues sí, de la última gira, digamos, de Rojo Tour, la hice yo, este, entonces, pues bueno, hay que estar también un poquito preparado para esas cuestiones, ¿no?, que se vayan ofreciendo. Claro, y como dices, o sea, finalmente, ya te rompieron por ahí un plato. Ah, sí, 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 un fantasma, hermano. Hasta casi yo. No, finalmente, creo que sí, digo, hay gente, no quiero obviamente mencionar algo que esté fuera de lugar, pero sí hay gente que se queda realmente cómodo con el puesto, ¿no? O sea, digamos, hay gente que simplemente le gusta ser ejecutante, que simplemente le gusta ser maestro, que se les da lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que sí es muy bueno que todos los músicos, guitaristas, tecladistas, bajistas, siempre nos interesemos más también por producción, también por el hecho de un home studio, porque finalmente, pues se abren las puertas, se vuelve a abrir la industria, ¿no? O sea, la industria está muy cerrada también porque, pues, porque, no sé, mucha gente le está perdiendo a lo mejor el valor a eso, o solamente toca, y bueno, todo hay que hacerlo bien, ¿no? Pero siempre el ser todólogo, como vulgarmente se dice, pues te va a abrir siempre las puertas, y estar también a la vanguardia de ya salió esta interfase, híjole, está carísima, pero ni modo, la neta es que mucha gente la tiene, y la neta sí graba increíble. Digo, también hay que saberle siempre a todos sus fierros, ¿no? Finalmente, Jean Paul le sabe a todo, cada fierro que tiene. Yo tengo algunas cosas de menor calidad, pero también tienes que aprenderle como a todo, pero hay un momento en el que sí tienes que invertirle más para estar exactamente, y hasta no por ser malinchista, ¿no? Pero mucha gente sí se deja llevar también por, híjole, es que sí me conoce tan bueno, güey, entonces a lo mejor me voy con otro cabrón, ¿no? A grabar, pues dices, sí, pues ya perdí la oportunidad por no estar al nivel, ¿no? Pero finalmente te ayuda muchísimo, y tú también te vas haciendo un autofeedback, aprendiendo de todo lo que te vas armando, ¿no? Y aparte, pues también el hecho de tener algo de calidad, tú también lo ofreces, y también es por eso tu trabajo no lo desmeritas de dinero, de precio, ¿no? Porque, pues eso a veces sí tienes que decirle casi casi a los clientes, a los que te pregunten, pues es que yo grabo con tal y tal, y este es un, no te estoy, es que nada más necesito un demito ahí, pues no, yo no voy a sacar una interfaz. Sí, no, no. Y después con un micrófono esteren, pues no. Grabo con el que me compré, con un peluso, por ejemplo, que tengo, que me lo recono mucho Jules, y también para estar en un nivel que te puedan mandar, Jules me manda mucho trabajo aquí en tu casa, en tu casa, para grabación nada más, ¿no? Porque, pues bueno, las trompetas bien normal, para el disco de Iskander, pues también las graba aquí Alfredito, pero pues las grabo con un Roger 121, que también pues es un micro que también sirve para metales, a pesar de que a veces lo usamos para las guitarras, pero pues sí es un micro de casi, no sé, dólares, entonces pues también dices, órale, entonces pues hay que entrar con todo, ¿no? Sí, con todo, güey. Un poquito de todo, pero... Pero bueno, también, pero es lo bueno, o sea, finalmente ya también tienes la comodidad de trabajar en tu casa con tus cosas, ya no tienes que ir a un estudio, o sea, y vas tú aprendiendo también de todo lo que te armas, entonces eso es lo, creo que es lo más importante, ¿no? Porque también creo que ahorita un estudio, puta, no sé si sea redituable, imagínate, pues estar pagando renta, y que ya nadie vaya a grabar y todo, yo pues gracias a Dios aquí no pago renta, y nada más lo tengo de unos pasos para acá, pero sí la gente que tenga sus estudios y todo, digo, al menos que sea el Torta, a lo mejor, Honky Ton, que siempre está como aquí, en el diario una chamba, igual es la casa de sus papás también, pero bueno, al final de cuentas, el mantenimiento de todos los fierros que tiene, debe ser un dineral, pero ahorita creo que estar preparado en tener tu casa, en tu casa, pues todo para poder resolver algo, un papel, una intro, una cumbia, un loopcito, pasa muy shaker en 80, hazme un cifradito, una guía, no sé, pero es parte de ello, lo llevé a la par de como fui inconscientemente, no fue que yo me metí a estudiar a una escuela de audio, simplemente sigo aprendiendo. Es calle, güey, es calle, es calle, ¿no? Yo vi que todavía, que tú sigues cuando hacíamos las transmisiones de Love Producer, que yo también aprendía, no es que diga yo, ay, no manches, yo ya estoy, no, yo veía y también le preguntaba a Jules, igual que tú, oye, ¿cómo haces? ¿Qué cortas? ¿Cómo le cortas al bombo? ¿Qué haces? Entonces, hay que estar preparado para eso y más ahorita, que ya no dependemos tanto de una ira a un estudio o de algo que todo lo podemos hacer ahorita, pues desde casa, desde cómo transmitir mejor, yo toda esta pandemia, pues también la aproveché para poder, cómo hago para transmitir mejor, que me escuchen bien, con un micrófono, ahorita no estoy tocando, pero sí me había tocado algunas, a lo mejor algunas entrevistas o algo que sí saco mi guitarra y que escuchen mi interfase, que escuchen lo que yo toco aquí, no es que digan, ay, la escucho con el sonido ambiental del celular, que sí realmente puedan ustedes tener, ha sido las clases también, compartir un poco lo que yo estoy escuchando en tiempo real y como la estoy yo escuchando aquí, ¿no? Exacto. Qué importante es todo eso que dices, yo creo que es algo importante de esta pandemia, que de alguna manera nos dejó como la obligación a los artistas de acercarnos a la tecnología sí o sí, entonces, eso definitivamente no tiene que ser nada malo, yo creo que hay que aprovecharlo y hay que justamente ocupar las herramientas que de alguna manera nos obligaron a utilizar, ahorita estuvimos encerrados tanto tiempo, pues para seguir compartiendo lo que hacemos, ¿no? Les tengo una pregunta a los dos, a ver, ¿cuál es o en qué consiste para la gente que nos ve que no sabe cómo funciona, por ejemplo, todo en el escenario, arriba de un escenario con un artista o con una banda, ¿qué implica el ser director musical, digamos? Ya nos platicaste un poquito de cuestiones de producción al ser director musical de Río Roma, pero tú que también eres director musical con Maite, Marianito, ¿qué implica el ser director musical? Eras, pero sí. Pero ¿qué implica, por ejemplo, yo como músico que no he tenido el placer de estar en ese tipo de roles en el escenario? Sí veo, por ejemplo, a mi buen amigo El Flaco, teclavista y director de DLD, siempre tienen un micrófono con el que le hablan a los músicos, ¿qué implica dirigir a una banda, a un conjunto que está tocando en vivo en ese momento? ¿se parece a la chamba del director de orquesta, que también es una chamba como en los ensayos, como de ensamblaje y de todo esto? Cuéntenme un poquito de la chamba de director musical. Vas, Gordo, tú eres el invitadazo. Primero, Marianito, primero las dos. No, tú, 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 aparte tú eres el gordo. No se peleen, no se peleen. Salúdame a Maitecita, linda, que la anécdota cuando me la presentaron que querían que anduviera con ella, imagínate. A huevo. Y luego, güey, pues no mames, no hubieras puesto las pilas ahí. En este programa lo contamos. No, pues, se te andaba haciendo novela en friega loca que ya no, pero bueno. Pues mira, básicamente, Carlos, yo tengo la responsabilidad. A veces sí, no te, muchas veces tenemos diferencia entre algunos músicos porque no soy la nana. Una cosa es organizar ensayos, dar llamados, pero bueno, o sea, muchas cosas que van sucediendo conforme andas en una gira, pero bueno, no soy la nana, eso es diferente a mí. De las cosas, retomando que me preguntaste de qué me han funcionado a raíz de mi carrera, la puntualidad. La puntualidad es algo que yo no soporto, la impuntualidad que lleguen 10 minutos tarde, 15, puta, no sabes cómo me puedo reventar eso. Pero eso es una de las cosas también que, bueno, me he aprendido y por respeto hacia los músicos, la puntualidad para mí es algo muy importante. Entonces, pues bueno, básicamente, yo llego al camerino con los chavos y a saludarlos principalmente, en este caso, pues bueno, es Río Roma que son unos tipazos y son una toda madre, me llevo increíble con ellos fuera del escenario y dentro y una toda madre. Pues yo tengo que entrar al camerino para salir de algún cambio en cuanto al set list. Este, sabes que, Jean Paul, no podemos a cantar esta canción porque, no sé, pero quiero cantar. Entonces, mi obligación es como, paso por paso es ir a saludar el set list de hoy que vamos a cantar que no, esta canción sí, perfecto. Entonces, ya llego a nuestro camerino, al otro camerino, chavos, no va esta canción, no sé qué, el production llega, también la tachan para luces, video y todo, que sepan que esa canción no va. y pues sí, durante todo el concierto yo tengo un micrófono, pues si ya estamos realmente avanzados en una gira, ya estamos, en este caso Río Roma es de los antiguos que gracias a Dios más trabaja y más he trabajado gracias a Dios. pues bueno, ya cuando... ¿Te llevas para, ¿qué son, ocho años o siete años? No sé cuánto. ¿Tú viste, no? Nueve años, más o menos, Maranito. Sí, pues está bien, está poca madre. La verdad, pues como dices, son unos tipazos y la neta, pues, he trabajado, cañosísimo, gracias a Dios. Entonces, pues bueno, entonces si ya estás trabajando y si estás ya en una gira montada, ya es raro que le siga hablando, pero por lo general siempre, pues les trato también de contar algunas cosas, aquí es un corte, no sé, pues en algún momento no se sabe en alguna canción. También porque en otro, un chascarrío ahí de vez en cuando, oye, ¿ya viste la chavita que está atrás del lado derecho? ¡A ver! Entonces, bueno, José Luis en este caso sí me escucha, José Luis, uno de los cantantes, sí me escucha, pero, y alguna indicación que va surgiendo sobre la marcha, ¿sabes? que ya por la lista no va o lo que sea, entonces, vámonos, se acabó el tema, vámonos, o sea, siempre tenerlo ahí activo, pues está padre para estar en comunicación todos y creo que, pues básicamente es eso, no es tanto la niñera, sí tengo que hacer yo las guías de los papeles para mandarlos, las canciones nuevas, como te digo, dar llamados, mañana hay un ensayo, hay un promo para tal, pero nada más va Alex y yo, etcétera, etcétera, a los demás chavos de la banda, ¿no? Claro. Yo creo que de alguna manera, según lo entiendo, esto nos permite que en vivo, el producto musical sea amarrado y no sea robótico, ¿no? A ver si me doy a entender y Marianito, si no, pues me corriges. O sea, que puedas tener la cuestión de que si el cantante quiere extenderse un poquito en esta rola, si el cantante quiere interactuar con el público en esta rola, cosas que no estaban ensayadas, pues puedan amarrarse todos en pro de ese, de esa parte del espectáculo, ¿no? Para que no sea un show como siempre, metronomeado, así muy preciso y quedan dos vueltas para el final y terminamos ahí, pase lo que pase y pues darle un poco que el show sea orgánico, no sé si lo... Y también, pero no me interrumpa, también, bueno, a mí me mandaron un, la verdad, un concierto antes de que yo entrara para escucharlo y saber qué onda y a veces, y sabes, yo escuché una, ya una banda muy, como muy valemadrista, como que escuchaba y decía como que todos tocando de hueva, no había como un ángel, un ganas de tocar y no es porque yo haya llegado y revolucioné la música de los chavos, no, 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 pero sí, ¿qué les parece si acentuamos el uno aquí o caemos en el dos o vamos, este, ¿por qué no en lugar de la tónica en el bajo beta a la tercera? Vamos a probar, o sea, sí tengo yo el poder y la, y no es que yo, se tenga que hacer lo que yo diga, no, simplemente que puedo yo decirles, ¿sabes qué? Aquí, ¿por qué no el bajo hace staset y retómas en el siguiente verso? Por muchas cosas, entonces, también el director musical trata de darle un poquito, pues de todas las cosas que yo he tocado con tanta gente que a veces, pues darle un poquito de esto de, oye, ¿cómo ves si aquí este coro lo hacemos que cante la gente y nos bajamos? Ah, perfecto, o sea, siempre es como, y yo siempre le pido la opinión a los demás músicos, no es lo que yo, se tenga que hacer lo que yo diga, sino simplemente tratar de que come para, en bien del artista, que en este caso es Río Roma, no tanto que a mí me guste, pues aquí yo no toco nada de fusión ni nada de funk, ni nada, simplemente tocamos do mayor y vámonos. No, claro, pero fíjate, por ejemplo, igual, retomando lo que platicábamos hace rato, también va mucho de la mano, siento yo, con ser director musical, ser también productor, van como muy pegados porque finalmente es algo que es tomar decisiones, ¿no? Y, y obviamente, pues siempre tienes que tomar decisiones para que, digo, claro, como lo, como lo dices, también obviamente siempre tomar la opinión de todo mundo, ¿no? Pero sí, sí, sí como dices, llegar con una actitud obviamente de, oigan, vamos a hacer esto, o ya cambié esto, vamos a, todo en pro de que un show, un show salga chido, porque un show está lleno de detalles, ¿no? De detalles chidos, ¿no? A lo mejor la gente a veces no lo, pues no se entera, ¿no? No lo aprecia tanto el público, dice, ah, cambiaron algo, ¿no? Pero uno que sabe el show, pues sabe qué tanto cambió y qué tanto puede funcionar, ¿no? Pero sí es también tomar muchas decisiones que, 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 que conllevan, a eso, ¿no? A que un show pueda salir, desde principio a fin, así, increíble, ¿no? No, cuando la caen, no creas que no, o sea, sí, o sea, digo, todos somos humanos, ¿no? No, no es que yo, nadie la regue, no, todos la regamos, pero sí, cuando una rola nueva o algo y de repente sí, si yo con las carnes, puta, o sea, sí, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Atentos o aguas, este, no sé, porque, pues también no está padre, porque a mí, a mí es al que me van a regañar. Sí, claro, ¿no, güey? Pero sí, es mucha responsabilidad también, fíjate que yo les comparto rápido una anécdota que a mí me, de plano ahí sí, odié tener el micrófono, porque, por ejemplo, fue cuando, cuando el hijo de Marcos Yunas, precisamente, y San Yunas, cuando estuvo en la serie de Luis Miguel, hicimos un show en las fiestas de Guadalajara, las fiestas de octubre, y la verdad es que fue su primer show, obviamente tocó todo lo de Luis Miguel, pero ahí sí, por ejemplo, yo me tuve que aventar todo el speech de Isan, porque tenía mucha pena hablar, no sabía hablar, no sabía cómo dirigirse a la gente, entonces de repente, yo en el micrófono, gracias, este, buenas noches, ¿cómo están todos? Y el güey repetía lo que yo decía, entonces sí me la pasé todo el show, porque de plan, Will cantaba una rola y se quedaba callado, y yo, no, mami, entonces, yo no hago eso, obviamente, pues nosotros somos músicos, ¿no? A lo mejor un cantante tiene más, más madera para, para animar, para decir más cosas, ¿no? Puta, y yo estaba así de, opa, ¿y ahora qué decimos después de esta rola? Entonces, Te hubieras puesto, amigo, te hubieras puesto en el chícharo a Thalía, Thalía, órale, dirígeme a mí, yo dirijo a este cuate. ella se hubiera, ella se hubiera rifado mucho más, pero sí, en realidad, siempre es una super ayuda, porque, pues te evitas, te evitas, digo, obviamente eso ya también es muy viejo, el estar con las manos, y en el show, aparte no se va a ver bien, pero siempre, siempre el tener un micro, hasta para el show más pequeño, han habido shows que me han invitado, de covers, de versátil, lo que tú quieras, que alguien tiene el micrófono, y entonces da indicaciones, y toca súper cómodo, porque te dicen bien, ah, solo de guitarra aquí, un, dos, tres, cuatro, va, pam, 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 y aquí vamos a empezar a contar volatán, entonces, eso creo que lo deberían implementar en todos lados, tocarías mucho más cómodo, le das profesionalismo al asunto musical, sí, es algo, es algo como, tal vez, tal vez no para el que lo está haciendo, ¿verdad? pero, pero sí para el que está tocando, eso, voy preparando ese videíto que me platicaste, que nos platicaste, donde, como que convocaste, a varios guitarristas, mi hermano, y, mientras lo voy preparando, mientras lo voy preparando, porque vamos a poner un, un cachito, obviamente, es un video largo, si gustan verlo completo, pues de aquí se pueden pasar a YouTube, después del programa, para, para disfrutarlo, obviamente, pero cuéntanos un poquito de esta colaboración, ¿por qué la hiciste? ¿de dónde te vino a la cabeza? Cuéntanos, cuéntanos, Millán, Pues mira, este, hace como dos años recibí la invitación de, de una persona que se llama Abel, que es un músico, productor, guitarrista, bajista de República Mexicana, él hizo un, un chat de WhatsApp, y fui agregando ahí a, pues a muchos guitarristas, de todo el mundo, ¿no? Yo, la verdad, no sabía, cuando empecé a ver quién estaba, la verdad, pues dije, ay, qué buena onda que me haya, me haya tomado en cuenta, ¿no? Este, pues estaba Dan Warner, en paz descanse, Ludovico Bañone, Ramón Stagnaro, Kiko Sibrián, Héctor Hermosillo, o sea, hay muchísima, muchísimos músicos, guitarristas de todo el mundo, ¿no? México está, pues Juanjo, Jafet, voy a recomendar a Maranito, para que se meta ahí, para, digo, es una, un diario, es una chismorreada ahí, de cosas, sí, o una, o una mandadera de pornografía, también buenísima, ¿no? No, la neta. Ah, qué bueno, porque si luego te llega, vamos. Luis Salinas, no manches, que para mí es una, también de, no lo nombré hace rato, una de mis grandes influencias es, también es Luis Salinas, que es un tremendo, guitarrista argentino, no, está ahí, está Héctor Hermosillo, está Kiko Sibrián, Ah, no, bueno, claro. Está ahí, y está mucho, ahí somos como, 150 personas, no sé cuántos, así. No manches, nadie, sí. Ahí no, ahí no, en otro sí, luego te estoy. En otro sí. Entonces, en un momento de estar ahí, se me ocurrió invitarlo, yo lo puse, yo lo puse, este, yo lo puse público, digamos, yo lo escribí, y les, lo dejé abierto para quien quisiera, recaudé 19 guitarristas, pero la, la convocatoria para casi todos los del chat que estuvieran, uno sí me mandó mensaje, no voy a decir nombre, porque sí lo voy a quemar muy gacho, pero sí me dijo, oye, Jan Paul, es que yo no me considero, este, capaz de, de tocar ahí, le digo, no, es que no son competencias, échalo ahí, y no lo quiso. Eh, invité a Markovich, porque Markovich y yo, fíjate que fuimos invitados en un disco de Radio Chaos, una banda rockera, hace mucho tiempo, los guitarristas invitados, fuimos a Alejandro Markovich y yo, y nada, bueno, lo invité, pero me dijo, ya, fíjate que hace, hace 10, 15 años que, que ya dejé de tocar ese género, o sea, que me mandó, pero muy sutilmente, que no podía, pero bueno, para, para no serlo tan largo, recaudé 19 guitarristas, los que quisieron grabar, este es un tema mío, que se llama En Mí, que es una, eh, una influencia de, de Eric Johnson, de una canción que se llama Manhattan, ¿no? Que, o sea, a quien no le gusta Eric Johnson, ¿no? Nada de rola. Claro. Que, que no manches, a todo mundo, creo que también nos voló la cabeza, la ejecución y, y todo eso, y después sacó Manhattan, y se me, y a mí me, me gustó mucho esa canción, que quise hacerle un, como homenaje de una versión, este, similar, digamos, con la influencia, para, para mi disco, y justamente, en el ciclo armónico de los solos, fue cuando invité a cada uno de los guitarristas, que son 19 guitarristas, para la gente que lo quiera ver, está en YouTube, pues bueno, fue un honor que haya estado, el Betuco, Martino, como les dije, Panchito Lelo, lo grabó desde, creo que estaba en, Suiza, no sé dónde, lo grabó, se aventó un solo, impresionante, Panchito, Ito Cutiño, impresionante, también de Chiapas, mi querido Ito, Jafet, se aventó un solo, también hacía la Kiko Sibrián, impresionante, está el, guitarrista de Jennifer López, de Diego Torres, que está en Miami, que es Camilo Belandia, también tremendo guitarro, está el guitarrista de Huaco, que es una banda venezolana, Paco Rejón, también grabó, o sea, Lari también, Lari, exactamente, entonces yo lo que hice, fue que cada uno plasmara su sentir, en ese momento, su influencia, lo que quisiera decir, en ese contexto, en ese lapso de 16 compases, no me acuerdo, cómo te sientes tú en ese momento, qué quieres expresar, si es con Distors, si es clean, si es de nylon, si es acústica, no como competencia, simplemente, que en ese momento, tú quieras decir algo, y plasmarlo ahí, o sea, la verdad, está bien padre el video, hay gustos para todo, cada quien hizo lo que quiso, me refiero a, a que tuvo la libertad, creo que lo más bonito de esto, si tiene su armonía, si tiene cambios, que, pues nada más, hay que darle ese color, y ese camino, pero, no deja de ser algo digerible, y la verdad, está ahí, plasmado, en esos 19 guitarristas, que, que está interesante, y yo lo puse como, como competencia, no como competencia, sino para compartir, y que cada quien, plasme lo que quieras, nadie es mejor, ni peor, cada uno tiene sus, sus influencias, y cada quien, plasmó, y lo que, lo que le nació en ese momento, no, impresionante, nos dejas picados, ya, polechale marianito, y es que sabes que, por ejemplo, eso es algo que, que sí, te felicito, bordo, eso es, eso habla muy bien también, de ti, como de ser humano, o sea, que finalmente, hay que olvidarse, de todo ese rollo, no, de, como dices, digo, exactamente sabemos que luego, hay mucha competencia, todavía hay mucha gente que, que está muy metido en ese rollo, y, y este, y hace las cosas nada más como, como por, vaya, no sé, por ellos mismos, no sé, como de cómo llamarlo, pero, siempre el invitar a, a tus camaradas, siempre el invitar a músicos, o sea, el, el, el compartir la música con otras personas, igual guitarristas, o sea, en este caso fueron puros guitarristas, pues eso es lo importante, que realmente sí compartas, ¿no? Como decía Jules, todos aprendemos de todos, o sea, finalmente, que, que, que sea una cadena que, que, pueda ser muy grande, y que siempre podamos compartir, y poca gente lo hace, o sea, en realidad, hay mucha gente que simplemente trabaja para ellos mismos, y ya, ¿no? Y, siempre compartir algo para que los dos también se expresen, eso está increíble. Pues sí, yo no, yo no, aquí, en tu casa, que, no sé, a lo mejor andabas tú también de viaje, con Charlie, no tenía el gusto de conocerlo, pero si Dios quiere, van a estar invitados, yo, procuraba, creo que hice dos años seguidos, hacer una posada aquí en su casa, invitar a, pues a mis amigos guitarristas, ¿no? Yo no sé si uno está peleado con otro, si el rejón, si el rejón, le dijo que tocaba bien feo a Larry, y yo, a mí no, yo les di llamado a todos, y aquí, gracias a Dios, aquí subimos con ellos. Ay no, ese paquito de rejón, es un fan de Dios, yo no lo veo haciendo eso. Dari, Sahid, Eduardo Piastro, el Betuco, o sea, le dije, yo, si están peleados, a mí me vale madres, aquí, pasa, y yo trato de compartirlos, y no, no manches, qué buena onda, que, pues nadie ha hecho eso, le digo, pues es que yo trato de compartir con todos, o sea, no, yo no lo veo como competencia, hay gustos para todos, el sol sale para todos, y, y estuvo padre, aquí vinieron, exacto, un guitarrista, y, Marquito Silva también, o sea, Marquito, eso bueno, pero, pero bueno, básicamente es eso, el video está, está padre, he recibido, no saben cuántos comentarios, de positivos, hay unos que le gusta más uno, otros que le encanta el otro, y eso era lo padre, de que cada uno tiene sus gustos, nadie es mejor, ni es peor, todo mundo, tenemos algo que decir, y está plasmado ahí, de los 19, me hubiera encantado que hubieran sido más, pero, pero cuando lo vean, van a estar, los van a, los van a transportar. No bueno güey, pero hubiera durado 50 minutos la rol, si ya de por sí era una 20 minutos, si de por sí güey, perfecto, pues vamos a verlo, ahí está mira, ya empieza a sonar, venga, ahí está de fondito, vamos a ver esta chulada, y que hasta luego, y que el virus, Gracias por ver el video. 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 Eso, y que nosotros vayamos comentando, ¿qué les parece? Venga. Ya vimos a tres guitaristas, pero evidentemente podemos disfrutar de todos los que participaron. O sea, me dejó picadísimo el video, pero yo creo, ahí está, yo creo que ahí está un volumen decente. Yo creo que definitivamente una gran experiencia haber logrado apuntar a todos estos montazazazos. Sí, y la verdad es todo lindo y pues muy agradecido que se toman el tiempo, porque la verdad a veces sí está difícil. Y dicen, no, oye, graban un solo y a veces sí como que es raro, pero siempre nada más les di las gracias porque sí se toman el tiempo. Y es grabar un video, carga tu cámara, ponte para acá la interfase, metela, estudia el solo, porque pues bueno, mando el cifrado, mando la armonía. Y pues también tienen que estudiarlo, ¿no? Pero la verdad sí estoy muy orgulloso de haber recaudado a tantos guitarristas importantes, ¿no? Y que hayan puesto ahí su reglito de arena en su ciclo armónico que está par. Oye, Jean Paul, ya para ir cerrando el programa, hermano, la pregunta técnica que la estábamos guardando para el final, ¿con qué suena Jean Paul? Si has tenido un camino largo, obviamente, como me imagino que así ha sido, ¿con qué empezaste tocando? Me refiero a marcas o si quieres hablar de maderas, pastillas, lo que quieras, pedales, ampli, ¿con qué empezaste? Actualmente, hoy en día, ¿con qué suenas? Etcétera. ¡Ay, qué chulada! Esta guitarra me la regaló mi mamá porque se sacó la lotería, el premio mayor en el 97. ¡Uf! Es parte de una Yamaha RGX estándar. Impresionante. Pues bueno, lo de la lotería y el premio mayor, eso lo contamos muchos años después, ¿no? No fue algo que lo contamos. Claro, que le interese a la gente saber, ¿verdad? Algo muy personal y algo muy bonito que, pues en ese momento, este, católica y dice que Diosito le mandó eso y lo primero que hizo, yo como les decía, yo tocaba con guitarra de mi papá, ¿no? Y eléctrica no tenía, tocaba con guitarras prestadas y cuando tocaba una eléctrica después de una de paracho que me dejaba todos los dedos grises oliendo a óxido horrible y tocaba una eléctrica, puta, era como si tocara una mantequilla. Entonces, pues bueno, esta guitarra fue la que, pues gracias a Dios, pude hacer mi camino tan bonito y en este sueño que se llama música, de poderme conectar, poder tocar. Con esta guitarra estuve ocho años con Ricardo Montaner. ¡Chulada! Con Judy también estuve dos años tocando justamente también con esta guitarra, con varios artistas. Y bueno, le tengo un cariño muy especial, la tengo ahí, ya no la uso, digamos, pero si en algún momento la voy a recuperar y dejarla ahí. Después de esa guitarra, yo me compré una Fender en un viaje que hice con Ricardo Montaner, que se me está para allá, y nos lo compré y me usamos en una guitarra en la película. Y después cuando entré con Alejandra Guzmán, los dos años que estuve tocando, yo estaba tocando con Fender, Sahid estaba con una Parker Fly y Paola, estaba tocando también, una Paola, una guitarrista zurda, zurda, perdón, el resto, estaba tocando también con una Fender. Y tocamos en Ensenada y justamente había tres personas ahí de la Fender que habían ido al concierto. Marisela, que ya no estaba, que era de Artists Relations, un chavo que se llamaba Rubén, no sé qué, y se acercan con unas tarjetas y nos las dan a Paola y a mí, diciéndome que si nos interesaría platicar para tener un acercamiento en Fender y que si nos gustaría ir, poca madre, me encantó la idea. Y sí, le di mucho seguimiento, yo fui clinician de Fender durante unos 4 o 5 años, yo tuve medio patrocinio, no está mal hablar de patrocinios, también es un tema también padre, interesante para la gente que a veces piensa que, o es muy fácil o es muy difícil, pues todo tiene un poquito de cosas buenas y cosas malas. Yo tenía medio patrocino de Fender, de todo lo que quería comprar, sí hice unos viajes a Scottsdale, Arizona, sí fui a unas clínicas, varias pláticas. Entonces yo usé mucho Fender también, estuve unos años a un medio patrocinio y un día en una Expo Soundcheck que toqué con Alex Gómez, que él estaba ya en Yamaha, se acercaron de parte de Yamaha para preguntarme si me interesaba formar parte de la familia Yamaha, pero al 100%, ¿no? Entonces, pues les dije que me dieran una guitarra, que me gustaría probar unas guitarras para saber si realmente cubría las expectativas y si cubría las necesidades de lo que yo venía tocando. Y sí, pues gracias a Dios, sí, hay una, bueno, Pacifica, las guitarras que tengo aquí, que se las voy a enseñar. La voy a enseñar, Gordo. Venga, venga, sí, 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 esa es la parte que me encanta del programa. Esta es una Yamaha, una Pacifica, ¿no? Pacifica 612, trae una humboker y dos single coil. Obviamente esta guitarra tiene el poder de una humboker, obviamente para las cosas graves, los distors y todo esto, pero también tiene la single coil para obtener ese sound de super estratero de este lado. Ese tuang, ese brillo, ¿no? Y aquí tiene el push pull, que aquí se expliquea esta humboker con esta single coil. Y pues bueno, para todos los famosísimos coquitos que a todo mundo nos encanta, de Paul Jackson y a la Kiko Sibrian, pues tienes ese sonido, ¿no? Entonces, pues muy contento de estar ya, como les decía, en Yamaha, ya llevo como 6, 7 años, he renovado mi contrato dos años, dos veces. Y pues bueno, el trato la verdad no se compara con ninguna marca, gracias a Dios. Tengo el trato increíble. Gracias a Dios aquí, cuando vengas, Michalia, a conocerla aquí, en el estudio. Ah, sí me encantaría. No, no, Mariano, sí. ¿Mario? ¿Has venido ya aquí a mi casa, a tu casa? Ya, güey. ¿Verdad? Sí, ya. ¿Cuánto parece el museo de Yamaha, no? Porque ya, gracias a Dios, pues casi todo es Yamaha, ya todo, ¿no? Ya no tengo, no tengo, bueno, tengo por ahí una Ibanez y una guitarra que me mandé a hacer. Bueno, me regalaron mis papás. Pero básicamente todo es Yamaha. Entonces, pues mi guitarra básicamente uso esto, este, Carlos, Char y Marianito. Uso, pues de esta, The Silent, cuando me toca tocar algunos boleros y algunas cosas, me llevo la Silent, que para mí esa guitarra es la que no tiene cuerpo, la de Yamaha. Súper transportable, ¿no? Eso es lo bueno, que también sí. No tienes feedback y la verdad, pues es una increíble guitarra que yo la recomiendo muchísimo, no porque sea Yamaha, pero es una guitarra que suena cañón. Los japoneses cada vez están más cañones. La tecnología que tiene esta Silent es como si estuviera microfoneada por un Roger 121, entonces, no manches, el sonido está muy cañón. Y nada, básicamente son esas, la Pacifica para mí es la guitarra más versátil que tiene de la línea de Yamaha, donde pues puedo tocar más en nuestros rubros que tocamos, pues entre pop, funky, luego fusión, luego así. Esa guitarra, pues reúne todas esas características, y pues de ampli, desgraciadamente también se enteraron que nos robaron, bueno, van dos robos que nos hacen con Río Roma, así que el primer robo sí recuperé todo mi equipo, pero el segundo ya no recuperé. Estoy usando un amplificador. Ah, cabrón, yo sabía de uno, no sabía de dos. Sí, Marieta, ya fueron dos, dos guitarras, me robaron mi inalámbrico, también Line 6, porque también Line 6 es pata Yamaha, y me robaron mi, es un THR, también un ampli de Yamaha, que es estéreo, a mí me gusta sonar en estéreo, Charlie, siempre, de unos años para acá, no, no toda la vida soné en estéreo, me hubiera encantado, porque eso implica obtener dos amplis. Oye, pero me llama la atención, y más en el mundo en el que te desenvuelves, que todavía toques con ampli en vivo, digo, creo que eso ya es poco común, ya muchos guitarristas ya se van sobre las tecnologías estas parecidas a la Fractal y estas ondas. Sí, como Fractal, Kempel. Ajá, ajá, pero tú todavía utilizas un ampli, vaya, gabinete, micrófono, old school. Exactamente, gabinete en estéreo, y te digo, en ese robo, desgraciadamente me robaron mi THR, que es un ampli de Yamaha, dual, es un ampli bien bonito, es pequeño, pero es estéreo, tiene dos entradas, y mi gabinete, que también eran dos de doce con bocinas Eminence, también me lo robaron, así que, pues bueno, ahorita no estoy sonando con eso, pero tenía otra alternativa, tenía dos gabinetes de dos de doce con cream bags, y uso un amplificador que me diseñó Carlos Muñoz, que es un ingeniero, este, que él se dedicaba a arreglar, bueno, desde que lo conozco, arreglar cualquier amplificador, cualquier teclado y todo, pero él, este, decidió hacer su propia marca de gabinetes de amplis, y él me diseñó un ampli estéreo, que aquí lo tengo. Que es una chulada, eso se utiliza los MP, ¿no? A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. MG. Ah, MG. Ah, chulada, sí, sí, eso se los he visto, creo que también a Pablo Enríquez, el bajista. Entonces, ese fue un prototipo, que hizo, porque me metió dos amplis, dos amplis en uno, ¿no? Entonces están dos, literal, dos cocos en ese mismo, en ese mismo gabinete, entonces, pues bueno, tengo dos inputs, y este, y nada, pues los invito a que, a que prueben el sonar estéreo, creo que, la cabeza ahorita, pues este, todo el mundo, escuchamos práctico en un coche, en el viaje y todo, siempre los audífonos, y el tener ahorita, no tenemos monitores de piso. Bueno, retomando tu pregunta, Charlie, yo toco con amplis, están atrás, digamos, volteados, pero aquí en mi sin ir, este, escucho en estéreo los amplis, trato de obtener los delays, por ejemplo, con Christian Castro tuve que programar todos los delays de todas las rolas, de todo el set list, una por una, azul, no podrás, lloviendo estrellas, me gusta programar los delays siempre en el tempo de la rola, para que siempre... Claro, si no, no funciona. Pues no, puedes tener un tap, pero, pues la verdad, entre cambiar la partitura, en probar el preset, en que ya con todo, bueno, Javo, en este caso, Javo, la barrera era el director, ya no está, pero, pero, entonces, programé en el timeline que tengo aquí, esta es mi pedalera, digamos. Chulada. Este, este es el timeline, aquí programo todos los delays de canción por canción, y aquí con este, con este pedalito voy cambiando los, los presets de canción por canción, y, pues bueno, y obviamente, pues en la oreja tengo el tap en delays, y si lleva chorus, pues también el chorus lo saco en estéreo, y, pues bueno, nada del otro mundo, pero sí me gusta, pues, tener esto como se usaba antes, ¿no? Sí tengo también mi, mi HX Stomp para ciertos lugares que no se puede sonar con amplificador, claro, llego directo con la, con la, con la HX Stomp y suena increíble también, ¿no? Fíjate que un gran amigo, monitor, ingeniero de monitores de Rake, me platicaba justo eso, que el guitarrista, no recuerdo ahorita el nombre del guitarrista de Rake, pero que siempre le inquietó mucho tocar con ampli justamente, y le dejó la, la tarea, difícil tarea, de sonar como si estuviera en estudio, pero en vivo, entonces Mario, se llama, se puso a diseñar una especie de caja, como estas cajas donde transportan los amplificadores, pero con unas dimensiones, pues, un poco superiores, obviamente, para meter el ampli dentro de la caja, meter el micrófono, o micrófonos del amplificador que van a salir hacia la consola, y los únicos huecos son los de la salida de los cables y el de corriente del ampli, probablemente, y se cierra la caja, y dice que consiguió una, o sea, le encantó este, este arreglo, digamos, al guitarrista, y suena de poca madre, aparte dice que no se te mete nada, o sea, es un sonido, para él como ingeniero, pues, queda perfecto, ¿no? Y esta caja, incluso en el NAM, hubo unos años, yo, los últimos años no fui al NAM, pero sí hubo unos años que fui, ya estaban diseñando esa caja, sí, te ponían el ejemplo ahí, que era como una compuertita, ¿no? Entonces, el ampli estaba adentro, pero pasado de lanza, así, fuertísimo. Sonando al 10. No sabían nada, ¿no? Le abrían tantito, y, madre, el sonido, pero sí, pero perrísimo, y sí, me imagino que es una de esas cajas que, que, que usaban, que usaron para ese tipo. Yo, sinceramente, no tengo cajas, tengo mis dos gabinetes, los tengo apuntando hacia afuera, si, si afuera está ahí alguna, vendiendo quesadillas en el Palenque, o en el Teatro del Pueblo, o sea, va a escuchar pura lira. Sí, güey. Pero sería como encerrar con acrílico al baterista, ¿no? Exactamente. Sí, es que es lo mejor, es lo más limpio que le puede llegar a un ingeniero, para que no ensuci el escenario. Nuestro backline va incluido, digamos, en los conciertos de Río Roma, también, este, pues, está padre, ¿no? Que también, es una, una entradita más de dinero, porque eso lo rentamos nosotros, el backline. Entonces, pues, siempre es nuestro backline. Desgraciadamente por eso nos lo robaron, porque iba en una camioneta que saltaron, pero, pero siempre es tu mismo sonido, si, tu mismo ampli, entonces, pues, no hay riesgo de que no suenes igual. Pero sí, yo creo que me gusta tocar con ampli, como que todavía no doy el salto, sí tengo, como les dije, mi HX Stomp, pero todavía no le doy el salto al 100%, como mis pedales, como lo vieron, son, pues, son análogos. Sí, 100% análogos. Y, bueno, digital, pero, pero los distors, los pedalitos, que son pedalitos boutique, que también recuperé del robo, gracias a Dios, pues, son análogos, todavía me gusta sentir ese crunch de, del live, del madrazo, ¿no? A lo mejor en algún momento, pues, sí. Sí, el uso de la bocina, ¿no? Finalmente, porque eso es. No la tienes ahí, Marianito, pero, pero le das el trancazo, aquí sí lo percibes. Ajá. Entonces, este, pues, todavía puedo dar el lujo de, de decir que sí, toco con ampli, los palenques igual, o sea, te lo juro, están los amplis, y este, y me gusta, ¿no? Como que todavía sentir ese, ese punch del, del ampli en vivo. Sí. No, pues, qué chulada, mi queridísimo Jean Paul, qué plática, qué clase, qué masterclass, más que plática, el día de hoy fue una masterclass de, como de producción, de guitarra, ¿no? Eres un monstruo, hermano, me da mucho gusto conocerte, gracias, Marianito, por contactar gente así de, de cabrona, de profesional, me quedo muy admirado con tu trabajo, con tu trayectoria, ahorita mismo voy a terminar y vamos a ir a ver el video completo, todos, no lo olviden, el video de la colaboración de los guitarristas, por favor, escuchen, ¿ya cuántos videos tienes afuera de tu, de tu disco, hermano? En mi disco tengo tres, tres, mi Charlie, estoy preparando el cuarto, que puede ser una baladita que les compuse a mis papás, este, que se llama Recuerdos, que también está ahí, que también es una influencia de Mike Stern, que me gusta mucho, que, esta guitarra es, es la signature de Mike Stern. Mike Stern, chulada, mira nomás que belleza, es una, pues bueno, es una telecaster, tipo tele, ajá, porque el sonido, el sonido principalmente de Mike Stern, radica en, 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 en el neck, ¿no? este, por eso tiene una humbocker aquí, ¿no? normalmente las tele traen dos single coil, ¿no? la, incluso, y esta es una, eh, una, Seymour Duncan, una Hot Trail, que es como tipo humbocker, pero en forma de single coil, entonces, o sea que trae la pura patada. ¿Es Seymour Duncan, esa? ¿Es Seymour Duncan gordosa? Las, las dos pastillas son Seymour Duncan. Ah, es que la Hot Rails es una chulada, yo la tengo en un estrato y, oh, le mete un power bien chido. A Hot Ruenas sabroso. Tardó seis meses en, bueno, en llegar, pero sí, es una guitarra hecha a mano en Japón, y entonces, pues, tengo tres videos, mi, retomando a mi Charlie, tomando, tres videos de mi disco, oficiales, digamos, de test rolas, este, tengo una, que también, de una canción que había grabado hace mucho, en un disco de Mercurio, que me encantaba, y dije, ah, me voy a cantar, no canto, pero voy a rifármela cantando, y ese video lo grabé en Progreso, que es otra canción que saqué por ahí, cantando, aparte, independientemente de mis discos instrumentales, pero sí, son tres discos, tres videos oficiales, y, pues, preparando el cuarto, puede ser Europa, o me voy a Europa para grabarlo, o la de Recuerda. Ah, qué chulada, qué chulada. Pues, bueno, por favor, terminando el programa, a regalarle corazones, likes, este, apoyo en las redes sociales, vayan a ver sus videos de este gran guitarrista, y, además, gran productor. Hay que apoyar el producto mexicano. Totalmente, mi Marianito. Oye, Gordo, yo tengo una pregunta antes de que termine el programa. Sí, sí, papi. ¿Cómo fue que, por ejemplo, cuando hiciste el disco, todo lo maqueteaste en tu estudio, y después te lo llevaste a Honky Tonk? O sea, ¿cómo hiciste, por ejemplo, con La Bataca? ¿A poco también todo lo programaste en MIDI? O sea, ¿cómo fue que te llevó? O ya, o cambiaste también cosas, ya surgieron cosas en Honky Tonk, o en el estudio, o ya lo llevabas todo desde tu estudio? ¿Cómo fue eso? Pues, sí, me dediqué a hacer los demos, digamos, este, avanzar totalmente en eso, hacer la guía, el papel, incluso... Oye, oye, para ver qué tips me robo, ¿no? Nada, nada del otro mundo, pero sí creo que me, sí creo que me, pues, no funcionó mucho porque lo, este, pues, no estar perdiendo un estudio, ¿no? El Torta, en ese caso, en este, en ese tiempo me cobró seis mil pesos el lockout, ¿no? Entonces, yo renté el estudio tres días, ¿no? El disco lo pagué dos días nada más, cuatro canciones un día y cuatro la otra. Sí, o es que hay que irse sobre lo que va, una. Fue live, ¿no? Fue en vivo todos, ¿no? Ellos, ellos no hicieron overdubs, yo sí un día después, porque, pues, sí, a veces no estás tan pendiente de tus rolas, pero yo sí hice unos overdubs después, el tercer día, pero los, lo que grabó Pacheco, lo que grabó Pepe, lo que grabó Fede, lo que grabó Pedro, eso lo hicieron casi, casi de one take, o sea, fue rapidísimo. ¡Qué chingón! Pero sí sé, las maquetas sí las hice aquí en tu casa, Marianito, programé, a lo mejor dándole el groove, pero como sé que Alex es un monstruo, ni siquiera tuve que decirle, el bombo va aquí en el dos, y no, ya les di el groove, y casi, casi me grabaron los demos, pues, Pepe Hernández me grabó el demo, Pachequito, entonces, inconscientemente ya iba agarrando un camino tu disco, aunque, como dijiste hace rato, incluso en Honky Tongue, modificamos el tempo de una rola, por ejemplo, lo bajamos un punto o dos, pero básicamente la estructura, el tema, ya estaba plasmado todo, Manito, pero sí, yo creo que te ahorras mucho tiempo, tengo la intención, Dios me da vida, y si Dios, que ya, que camine todo esto, si Dios quiere, quiero grabar mi otro disco en Sonic Ranch, ¿no? Si Dios quiere. No, un super estudio, pero también, o sea, es que no hay que perder tiempo, no hay que ir al estudio a perder tiempo, hay que... No, es que, exacto, es lo bueno que volvemos a lo mismo, el que te adentres a comprarte tus cosas de producción, a que puedas meterte en ese mundo, pues también te va a ahorrar una lana si es que vas a producir tu propio material, o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, también, digo, yo únicamente saqué dos canciones, que sí las fue grabar a un estudio, pero igual fue todo maqueteado, y güey, vamos a grabar en un día, güey, y ya, güey, ¿no? Para no perder también dinero en eso, ¿no? Pero bueno, digo, no perder, digo, finalmente los estudios también, este, pues, tienen que chambear, ¿no? Pero sí, sí ahorras mucha lana, pues, al poder hacer todo en casa, ¿no? Sí, Marito, y pues, el consejo que les doy, que sí hagan su música, ¿no? Digo, tú lo sabes, somos, a veces sí estamos trabajando de gira, y andamos para arriba y para abajo, y sí, está Padre Bisbal, Cristian Castro, Río Roma, disfruto mucho ese trabajo, la verdad es algo también, una bendición poder hacer eso, vivir de eso, y también ganar bien de eso, entonces, pero está la otra parte, que también está bonita, hacer tu disco, que te abren a ti, Jan Paul, quiero que vengas a presentar tu disco a la octava muestra internacional de jazz, perfecta. Ah, por cierto, vi tus fechas, güey. Ah, bueno, correcto, sí, sí, yo también te vi por ahí. Vamos a hacer una transmisión desde Eje, precisamente un concierto, pues, básicamente lo que estamos haciendo ahorita, compartir, si quieren alguna pregunta, pues, con mucho gusto la hacemos, pero bueno, básicamente vamos a tocar mis temas, y vamos a hacer preguntas ahí desde Eje, desde allá de la asociación que estoy, bueno, que muchos músicos estamos ahí, que se llama Eje Quejutantes, que cobramos regalos por discos grabados, va a estar ahí el 28, vamos a estar ahí el 28, pues, ya de este mes, creo que es el 28. Ya en dos semanitas, vamos a estar tocando ahí, voy a tocar dos temas nuevos de mi disco, que aunque no esté grabado, pero vamos a, las voy a tocar ahí, así que el 28 a la una de la tarde, desde, de todo lo voy a publicar en mi página, pero el 28 desde Eje. Así que, nada, hagan su música, mi maranito, Charlie, creo que eso es lo más bonito también de esto, tener placer ahí. Correcto. Lo saqué físico, ¿no?, que ahorita a lo mejor ya no, no sé si el segundo lo saqué físico, pero sí, este sí lo saqué físico para tenerlo de recuerdo, y creo que está lindo hacer nuestra música, independientemente de estar tocando con muchos artistas, ¿no? Qué chulada, mi querido Jean Paul. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí, gracias a los que nos estuvieron viendo, se mantuvieron los mismos casi del principio al final del programa, así que... Saludos. Ahí está, correctísimo, Elvis recién, Elvis por ahí andaba comentando bastante bien, mi queridísimo Luis Luna, sí, sí, sí. Pues gracias, mi Charlie, a ti por la invitación, Marianito, gracias por tomarme en cuenta aquí para esta charla, y pues compartir un ratito y olvidarnos de lo que está pasando allá afuera, pero ya falta poco, ya estamos a nada para hacerlo. Para empezar a rock and rollar otra vez. Sí, ojalá. Mi querido Jorjito Saldaña también, que siempre está pendiente de lo que hacemos, un gran amigo de Puebla, te mando un beso mi Jorjito Elodia también, muchas gracias, y pues bueno, nos vemos el 28, a la 1 de la tarde, voy a estar tocando ahí mi música, Pedro Julio Avilés en el saxofón, Jorge Pacheco en el piano, Rafa, Rafita Berrueta, y César Osorio en el bajo, así que va a estar bien padre, mi Charlie, gracias. Es todo monstruoso, sí, va a estar increíble. Hay que conectarnos, ya está. Un abrazo. Abrazo, por favor, y gracias por conectarse, nos vemos pronto. Sigan conectados por acá a la charla entre guitaristas todos los martes, y hasta luego. Cuídense mucho a todos, gracias. Hasta luego, bye bye. Bye.